En Colombia civiles entierran duques sin corona que compartir La tierra mexicana se retiembla, transformación que nunca va a ocurrir Se pintan monumentos y unas bardas, hay muchas cosas que decir No se escucha aunque gritan las palabras, pero en silencio no se queda el país Ya no hay forma de apagar, la inconformidad se nota más Solo hay cuentas que pagar, monetarias y otras más Latinoamericana, como duele, pero baila Latinoamericana, como duele, pero baila Paraguay, Guatemala, crisis por igual Uruguay, democracia cerca, date un poco más Guayana sin estables, sin saber de su existir Panamá me pide que hable de desigualdad sin fin Pandemia atacada con la negligencia Vacunaciones de dudosa procedencia Impuestos que vienen, suben, bajan Opiniones mixtas siempre cambian Oh, Latinoamericana, como duele, pero baila Latinoamericana, como duele, pero baila Salvador, ¿cómo nos salvas? Si busca ayuda humana, no censuran las palabras Pregúntale a La Habana Quiero ir a Santo Domingo pa' que grites conmigo Mexicano o argentino, somos más que amigos Hace frío ahí donde pega más el sol Se siente la ausencia de los que alzaron la voz Latinoamericana, como duele, pero baila Latinoamericana, como duele, pero baila Niños que sueñan ser felices en Beliceo Honduras a duras puede hoy reírse A Venezuela se le cae el Bolívar Y Bolivia sigue en pie todavía Ecuador solo quiere amor y armonía Por eso baila siempre en alegría Chile Estalla, estalla, Puerto Rico no se calla Nicaragua la protesta nunca para Reprimieron lo que Costa Rica les decía En Jamaica no van a cumplir su fantasía Lima es amarilla caminando hacia Belén Pero luego se despinta por impunidad al rey Se siente la bola en el pecho Se siente el nudo bien hecho Reporteros, periodistas y otras personas que no saben Escoger a sus revistas Se nos van los buenos aires En desaire se encuentra mi madre Futuro, incierto, desecho, mal hecho Y Haití nos pide un poco de techo Brasil le pide a Dios Más amor a su balón Más allá de religión No miran a su población Un, dos, tres Y díganles que somos diferentes Que esta tierra se vale por su gente De la comida somos referentes de amor y paz Llenamos a la mente hermanes Paisanes latinoamericanes Come aguacate, palte y paltacate Abre los ojos, no están tan rotos Dame la mano y bailemos un poco Hermane, paisanes latinoamericanes La gente enfrenta las adversidades Dejemos de lado todo el alboroto Que en otros lados piensen Que estamos locos Latinoamericanas Latinoamericas Como duele pero baila Latinoamericana Como duele pero baila Latinoamericana Duele pero baila Sí, cool